El Hospital de Alta Resolución de Benalmádena ha obtenido el distintivo de Centros contra el Dolor en su modalidad de dolor perioperatorio. El galardón es un reconocimiento por la mejora de la atención a las personas con este tipo de dolencia y concedido por el Observatorio para la Seguridad del Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, una iniciativa andaluza pionera en todo el país. Para asignar dicho distintivo se requieren 60 recomendaciones que abordan diversos aspectos relativos a la información que se proporciona al paciente sobre el abordaje del dolor, la formación de los profesionales, la evaluación sistemática del dolor o el seguimiento del paciente, entre otras. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que busca mejorar la calidad de vida de la población en este caso, mediante el alivio del dolor desarrolló un manual de recomendaciones con diferentes niveles de exigencia clasificadas en siete dimensiones para los cuatro tipos de dolor definidos, dolor crónico, dolor en situaciones de urgencia y emergencias, dolor asociado a procedimientos y dolor perioperatorio. Este último fue en el que destacó el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Gracias por ver el video.